Nunca hablábamos para encontrarnos Nos conseguíamos haciendo algo Te acuerdas de esa cala en Panamá Que tú y yo sabíamos lo que iba a pasar Un vuelo sobrevendido Un capricho rico del destino Una historia que no ha concluido Me encantaría que volviera a pasar Así que donde sea que estés El 14 de febrero, ¿qué? Si aún sigue disponible, bebé Te espero en la frutería del C7, mami Así que donde sea que estés Mándame un mensaje, pues Al menos pa' poder saber Que contigo todo ha ido bien Oh, que por cierto, graffiti Ese edificio fue un estupidez que había hecho para ti Nunca te lo había dicho Por respeto a tu novio Y el respeto que te tengo a ti Pero, así que ya sabes, baby Caracas en diciembre, maybe Quiero que me acuerdes quién fui Quiero recordártelo a ti Así que donde sea que estés El 14 de febrero, ¿qué? Si aún sigue disponible, bebé Te espero en la frutería del C7 Así que donde sea que estés Mándame un mensaje, pues Al menos pa' poder saber Que contigo todo ha ido bien Oh, oh Nunca hablamos para encontrarnos Pero qué casualidad, bebé Acuérdese el dolor No, 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 no Ah, sí que ya sabes, baby Baby, baby Caracas en diciembre, maybe Baby, baby Quiero que me acuerdes quién fui Yeah Y quiero recordártelo a ti Y quiero recordártelo a ti Y quiero recordártelo a ti